Centenares de personas han protestado contra la presencia de la exdiputada de Vox, Macarena Olona, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, donde ha conseguido acceder para dar una conferencia pese a un escrache en el que se han vivido momentos de tensión entre partidarios y detractores de la abogada del Estado. Los momentos de tensión que se han vivido han obligado a la intervención de agentes de la Policía Nacional que custodiaban el acceso en la Plaza de Derecho ante la presencia de hasta un millar de personas entre partidarios y detractores que han coreado cánticos como fuera fascismo de la universidad o no pasarán. En este contexto, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha condenado la violencia apoyando a Macarena Olona porque, según ha defendido, la universidad debe ser un espacio de diálogo, debate y respeto.